Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Excelentísimo Monseñor Ricardo Ernesto Centellos Guzmán, Presidente de esta Conferencia Episcopal Excelentísimo Señor Cardenal Toribio Porco Picona, hermanos arzobispos y obispos, colaboradores de la Conferencia Episcopal A distancia de casi un año y medio de su última Asamblea General Ordinaria La Conferencia Episcopal Boliviana vuelve a reunirse en Asamblea Extraordinaria Como también extraordinaria fuera del diciembre de 2019 en Tarija Y lo hace de manera virtual, gracias al imparable avance de la tecnología Que nos permite hoy cosas impensables Solo hace algunos años o quizás algunos meses Todo esto debido a una necesidad Llegada a una de las adversidades más catastróficas Que la humanidad entera ha experimentado Y sigue experimentando en nuestros tiempos recientes O sea, la pandemia de coronavirus Por la cual también nuestra querida Bolivia Está pagando un precio enorme El número de contagios y difuntos La Conferencia Episcopal Boliviana Tampoco ha sido inmune de tanto sufrimiento Mirándonos a la cara A través de la pantalla del ordenador No podemos no notar la dolorosa ausencia De nuestro querido hermano y amigo Eugenio Scarpellini Que con tanto celo, pasión y calidad cristiana Ha servido a esta iglesia Como sacerdote en la paz Y como obispo en el alto Sin olvidar su empeño y entrega En esta misma conferencia A nivel institucional Como en todas las causas sociales Que él percibía fundamentales Para el bien y el beneficio de todos Estoy seguro De que Bolivia no olvidará Este hijo adoptivo suyo Que por legítima voluntad de su familia Ahora descansa a la espera De la resurrección en Cristo En su natal tierra italiana Muchos otros hermanos Arzobispos y obispos Han experimentado la temible Y terrible pandemia Algunos luchando más que otro Pero con la ayuda de Dios Ganándola Han sido meses En que los sentimientos más profundos De algunos de los aquí reunidos También han sido heridos Y no necesariamente por el COVID-19 El excelentísimo Monseñor Ricardo Ernesto Centellos Guzmán Arzobispo de Sucre Y el excelentísimo Monseñor Oscar Omar Aparicio Céspedes Arzobispo de Cochabamba Respectivamente presidente y vicepresidente De esta conferencia Han perdido la mamá y el papá Así como el excelentísimo Monseñor Luis Sainz Hinojosa Ya arzobispo auxiliar de Cochabamba Ha perdido el hermano Tampoco podemos olvidar La prelatura personal del Opus Dei Que en Bolivia Ha perdido su vicario delegado El padre Marcelo Rojo Y los muchos más servidores Y servidoras del Señor Ciudadanos y ciudadanas Que han sido llamados A presentarse ante el rostro de Dios Por el virus o por otras causas Creo que en un momento como este Que nos reúne aunque a la distancia No solo es preciso sino natural Volver a elevar nuestras oraciones de sufragio Y hacer sentir nuestro sincero pésame Con cercanía y afecto Así como la muerte También la vida Y sus continuos acontecimientos Son parte de la existencia Tanto nuestra como de la Iglesia Un año y más ¿Cuántos cambios ha habido En el Episcopado Boliviano? Aunque ya no se trata de novedades Me parece correcto recordarlos En esta circunstancia A partir del relevo en Reyes Donde su Excelencia Reverendísima Monseñor Waldo Barriano Ramírez Que desde el 2014 Ya estuvo trabajando en aquel vicariato Como obispo auxiliar Ha sido llamado a suceder A su Excelencia Reverendísima Monseñor Karl Buehrler Ahora en su natal Suiza Del cual seguramente Habrá atesorado el ejemplo De entrega misionera Por más de 20 años Tarija también Ha visto partir A otro misionero incansable Esta vez para España Monseñor Francisco Javier De Río Sendino Ha guiado aquella diócesis Por muchos años Con celo apostólico A un pueblo de Dios Que dejándose encauzar Y orientar Hacia el Señor Lo ha amado Y seguido fielmente Hoy aquella cátedra episcopal La ocupa Su Excelencia Reverendísima Monseñor Ángel Jorge Saldías Pedraza Que generosamente Ha aceptado un cargo Que lo confirma En su disponibilidad A hacer la voluntad de Dios Como peregrino Desde las llanuras orientales A las alturas occidentales Hasta la bella Y fértil Tierra Chapaca Otro movimiento Se ha dado En la capital Constitucional del país Donde toda una institución Como lo es El Excelentísimo Monseñor Jesús Juan Espárraga Después de haber Sembrado con esmero Salesiano La semilla El Evangelio Ha dejado el báculo arzobispal A nuestro querido Monseñor Ricardo Que así Después de un diseño En la vecina Diócesis de Potosí Dejada temporalmente En manos Del administrador Diosesano El reverendo Marco Abascal Valda Ha regresado A su tierra Chiquisaqueña Pero con mucha Más responsabilidad Y experiencia A los pocos días Se daba a conocer La noticia De que el Santo Padre Había aceptado La renuncia De su Excelencia Reverendísima Monseñor Julio María Díaz Montoya Al cargo De Vicario Apostólico Del Beni Que había mantenido Con admirable Ardor misionero Por más de 33 años En espera Del nombramiento De su sucesor Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto Bordi Generosamente Ha aceptado Liderar El periodo De transición Como administrador Apostólico A él Vaya Un especial Agradecimiento La última Novedad En orden De tiempo Ha interesado A la sede De gobierno Donde Otra importante Y fundamental Figura Del Episcopado Boliviano Su Excelencia Reverendísima Monseñor Edmundo Luis Flavio Agosto Floro Montero Ahora Administrador Apostólico Ha cedido el paso A un dinámico Y comprometido Hermano Que dentro De unos días Tomará Posesión Canónica De su nueva Sede Quedando Administrador Apostólico De la Prelatura De Coro Coro Hasta que Santo Padre Escoja Quien le pueda Suceder Querido Querido Monseñor Percy Que Dios Bendiga Su nueva Misión Acá en La Paz Alimentando En usted Si eso Cabe La Provencia Y la Paternidad Espiritual Que requiere Tan delicado E importante Nombramiento Como Representante Pontificio Me llena De alegría Poder Transmitir A todos Estos Dirigentes Pastores Así como También A todos Los demás El agradecido Homenaje De admiración Y afecto De su Santidad El Papa Francisco Que ama Y bendice A esta Tierra Y tomando Mi tiempo Limitándome A hacer Este recorrido Que ha Interesado Nuestra Iglesia Boliviana Desde La última Asamblea Ordinaria Esperando No haber Olvidado Ninguna Un acontecimiento Digno De mención E importante Pidiendo Perdón Si esto Ha ocurrido Ya que Dada la naturaleza Extraordinaria Y en un cierto Sentido Informal De la presente Convocatoria Hay que dar Espacio En un tiempo Reducido A temas Muy urgentes Y concretos Para la Iglesia Local En una etapa De la vida Del país Que ha sido Marcada Desde el final Del año Pasado Hasta los Días Presentes Por Inexplicables Cruentas Deligrantes Y autodestructivas Convulsiones Sociales Todo lo que La Iglesia Puede hacer Para devolver La calma Y la paz Al pueblo A través De sus Instituciones Competencias Y habilidades Siempre Siempre Inspiradas Por la justicia Y la imparcialidad Según Los mandatos Del Evangelio Es Y será Sin duda Agradecido Muchas gracias Y buen trabajo Y Y Subtítas Y Y Gracias por ver el video.